Dice, una fuerza horizontal, atención, horizontal, de 25 newtons, se aplica una caja de 4 kilogramos. Inicialmente en reposo, solo una mesa rugosa, horizontal. Dice, el coeficiente de fricción cinética, es decir, el coeficiente de rozamiento es 0.35. Y te pregunta, determinar la velocidad de la caja después de haber sido empujada a lo largo de una distancia de 3 metros. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? La normal, el peso, ¿Te dice que cuando se para o algo así? La fuerza de rozamiento y la fuerza de ilancio aplicada. ¿Vale? Velocidad después de haber recorrido 3 metros. Pues con esto puedo calcular la aceleración, ¿no? N menos P es igual a 0, por tanto, N es igual a M por G. ¿N menos P es igual a 0? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Pues con menos P es el 0. Y en el eje X, la fuerza menos la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es 25, la fuerza de rozamiento es M por N, que es M por G, que es igual a la masa, que es cuadra por la aceleración. Y esto me da 25 menos 0,35, por 4, por 9,8 y 1,2. La aceleración es 2,82 metros partido el segundo al cuadrado. Tengo la aceleración y tengo el espacio, y me dice la velocidad que tiene. Ya puedo calcular, ¿no? Esto es un problema de cinemática. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo, y espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial. Por el tiempo más un medio de la aceleración, y por el tiempo al cuadrado. Quiero calcular la velocidad final, pero no tengo el tiempo, pero como tengo el espacio, digo... 3 metros, igual. Lo que se inicia al 0, lo que se inicia al 0, un medio de la aceleración, que es 2,82 por el tiempo al cuadrado. Y aquí saco el tiempo. Sería 6 partidos. El tiempo es 2,12. No, la raíz es 2,12. 1,4 es 6. Velociencia inicial 0, la aceleración es 2,82 por el tiempo. Y ya tengo la velocidad. 4,11 metros por segundo. Pero no sería un... No, no.